Hola amigos, hoy les voy a compartir acerca de un aceite floral que huele delicioso, es de Egipto y se llama el Neroli. Este solo lo tenemos disponible en presentación de Roland de Techo, cual quiere decir que ya viene diluido. A mí me gusta mucho usarlo como perfume, me relaja, me encanta usarlo antes de dormir, me lo pongo en las sienes, me lo pongo detrás del cuello, pero también es muy bueno en general para la ansiedad, para cualquier cuestión neurológica. Entonces si te sientes que siempre estás estresada, que siempre sientes como que estás a punto de perderlo todo, de que cualquier una cosita más y la gota que derramó el vaso de agua, te recomiendo este aceite. Lo puedes usar sobre el corazón, lo puedes usar detrás del cuello, también es buenísimo para el balance hormonal y además de eso es afrodisiaco. Así que ahorita que estamos en el mes del amor y la amistad, lo puedes usar en el vientre bajo o en la parte de arriba de los muslos, lo puede usar el hombre o la mujer. También es muy bueno para regenerar las células, entonces si tienes una cortada es bueno para que sane más rápido la herida. Y además como sana, también es bueno para sanar el intestino, si tienes un intestino inflamado, si comiste algo y te cayó mal, te lo puedes poner directo aplicado sobre el estómago o sobre el área del intestino. Por último, este aceite les quiero compartir de qué función tiene emocional. Este es el aceite de soltar. Entonces si tú te sientes que a lo mejor andas resentida con alguien, si traes coraje, si estás batallando en perdonar a alguien, puedes usar este aceite ya sea solo sobre el corazón o inhalado o lo puedes combinar con el aceite de Forgive y hacer una combinación muy, muy rica. Espero que te haya servido. Si te sirvió, por favor dale like, suscríbete y nos vemos en un pronto video de Aprende Más. Bye.